Hoy vamos al lago más tóxico de los Estados Unidos para acampar y pasar la noche. Es el lugar más espantoso en que hemos grabado un video. Y el lago se está secando emitiendo un polvo tóxico en el aire. Nadie quiere visitar ese lugar. Antes de ir a una zona apocalíptica, sería tonto no equiparnos con el equipo para sobrevivir. Oh, soy una banana. Ah, algo salió mal. Salte de nuevo. Ah, eso es mejor. Tenemos máscaras antigás, armas apocalípticas y nomás nuestra camioneta con mucho equipo de sobrevivencia. Ahora el sol está saliendo, así que es hora de partir. Será en largo camino y no tenemos ni idea de lo que podría estar esperándonos adelante. Después de viajar por muchas horas, nos estamos acercando a nuestro destino. Nos llevó muchísimo a encontrar este bonito lugar, pero estuvimos animados de verlo y estirar las piernas. Hemos llegado al lago Sotán y está completamente desolado. ¿Qué estamos haciendo acá? No sé, amigo. Huele pedos. La primera cosa que nos tocó llegar fue un hedor malo. ¿Qué es esto? Son huesos. Oh, no. ¿Por qué los tocas? Parecen dientes. Pues es que en los ochentas, cuando el lago se volvió tóxico, todos sus peces murieron. Y ahora solo un tipo de pez mutado puede sobrevivir. Y entonces las playas están hechas por palanos muertos y huesos. Oh, es asqueroso. ¿Qué es eso? Oh, qué diablos. Este lugar ya es súper raro. Ya hay un pájaro muerto en los huesos. Espero que mis huesos no terminen aquí. Volvimos a subir a la camioneta para buscar un lugar para establecer nuestro campamento antes de detardecer. Pero después de manejar por algunos minutos, nos encontramos en una situación problemática. Perdimos la tienda. Chicos, teníamos una tienda justo aquí. Tenemos que buscarla. Probablemente perdimos más cosas. ¿Qué? Esto ya es un desastre. Si no pudimos encontrarla, no tendríamos ningún lugar seguro para dormir. Allí está, nuestra casa. Por suerte, la encontramos después de algunos minutos de buscarla. Encontramos nuestras cosas y vamos a asegurarnos de sujetarlas mucho mejor. Después de sujetar la tienda encima del pico, seguimos adelante. Y en el camino descubrimos algo muy peculiar. Manejábamos y descubrimos estos... ¡Vocanes de lodo! Hay un sonido viniendo por ahí. ¡Oh! Escucho gas saliendo del suelo. ¡Mira! ¡Wow! ¿Qué es esto? Hace pedos. ¿Está caliente? Hace sonidos extraños. ¡Au! Les digo, este lugar es raro. ¡Oh! Esto hace muchas burbujas. Fíjate. ¡Qué locura! Después de manejar por horas por este páramo desolado, decidimos bajarnos de la camioneta y cruzarlo a pie. ¡Dale! ¡Muu! Ah, ignorar eso. Como era de esperar, seguimos encontrando cosas misteriosas. Descubrimos esta área con muchas cosas extrañas y la primera cosa son estos pasos allí. Quiero probarlos, pero no quiero caerme en el lago tóxico. Ryan, ¿te atreves a probarlos? Me falta coordinación. Esto podría salir muy mal. Te va a convertir en un monstruo de residuos tóxicos. Tengo miedo de que se pueda romper. Oh, no. Ryan, ten cuidado con eso. ¡Oh, no! ¡Uh! Jeff está casi en el último paso. Ryan, lo hicimos. Estamos dentro del agua que parece vómito. Quiero ponerme en el último. ¿Qué? ¿Me dices que quieres pasarnos? Sí, salta sobre mí. ¡Ryan! Dice sobre mí. Sí, lo hiciste. Fue divertido, pero todavía nos falta encontrar un lugar para acampar. Seguimos en el camino buscando un buen lugar cuando recibimos una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional. Habrá una tormenta de polvo pasando por aquí. ¡No! Una playa de huesos y ahora una tormenta de polvo. Este lugar está diseñado para matarnos. Con la tormenta de polvo acercándose, tuvimos que establecer el acampamento. Así que no tengo ni idea porque seguimos parándonos para observar cosas. Me pregunto si lo puedo subir. No, no puedo. Hola. No, soy Patricio. Una estación para cagar un Tesla. Todas estas cosas me hacen sentir aún más extraño por el hecho de que estaremos pasando la noche acá. Como, ¿quién puso esto aquí? ¿Él es mentiroso? Después del camino largo, encontramos un sitio perfecto. Huele como a los pompis de Ryan acá, así que me voy a poner esta máscara de gas porque es asqueroso. Y ahora, establezcamos nuestro fuerte de sobrevivencia. Ryan, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Puchica! ¡Tiene una estía gigante en la mano! ¡Oh! Qué buena cosa que empacamos un kit de primeros exilios así que podríamos curar su herida. Volvimos a establecer el acampamento. Y todavía en medio de un páramo tóxico, podíamos disfrutar un atardecer increíble. Ya tenemos la tienda de acampar lista y encendimos un fuego. Tenemos unos materiales peligrosos aquí y estas estacas apocalípticas. Por si acaso alguien intenta dañarnos, podemos darle esto como... Aquí es la cama de Jeff. Sí, voy a acostarme acá. Aquí es la mía. Y además, vení. Esta es la cama de Michael y aquí está el baño. Justo por la cama de Michael. ¿Quieres cenar? A pesar de los aspectos asquerosos y escarofriantes de hoy, disfrutamos una cena rica y el fuego. La vida es buena. Tenemos la comida, el fuego y los amigos. ¿Qué más podrías desear? Nos desvela el miedo de dormir en nuestra tienda. Así que, fuimos vigilando el perímetro para asegurarnos que el territorio en que estábamos era seguro. Espero que ninguno de esos cepillos hayan sido usados. Qué raro. ¿Qué? Esa cara me asustó. Ryan, creo que debemos volver al acampamento y intentar dormir. Estoy de acuerdo. No quiero estar aquí. Vamos entonces. Llegamos a la tienda. Este lugar es muy escarofriante. Claro que voy a dormir con esta arma a mi lado. No sé si cabe debajo de mi almohada. ¿Me quedo con un batimachete? Sí, bro. Tómalo. No, hombre. De veras, esta tienda es muy reconfortante. Jeff, si me despierto una noche para hacer pis, por favor, no me pegas con el batimachete, ¿ok? Ok, intentaré. ¿Solo intentarás? Ryan, buenas noches. Que duermas bien. Pues ahora es hora de despertarnos esta noche con alguien atacándonos o mañana con alguna enfermedad. Así que, deseenos suerte. Buenas noches. Buenos días, Ryan. Buenas. Pues, lo hicimos. Sí, sobrevivimos y la tienda se queda parada. Hacía mucho viento anoche, pensaba que esta cosa estaría derribada. También pensé que lo soñé, pero Ryan lo confirmó. Un grupo de personas se acercó a nuestra tienda anoche. Ryan dijo que las estacas apocalípticas les desuadieron porque estaban como, hay estacas, no debemos entrar. Así que nuestras defensas funcionaron. Este lugar fue muy tóxico, pero a la misma vez, fue bonito. Después de recoger la tienda, nos fuimos para casa. Probablemente nunca volveremos aquí, así que, adiós, lago tóxico.